Música Para preparar nuestra gela malteada vamos a utilizar dos tazas de crema También vamos a utilizar una taza de salsa de fresa Tres cucharadas de grenetina Y una taza de agua fría Yo estoy utilizando una taza de salsa de fresa Recuerden que esta salsa ya la elaboramos Son fresas licuadas con jarabe natural Arriba les voy a dejar el link para que vean como elaborarla Y si ustedes quieren evitarse todo ese trabajo Pueden utilizar concentrado de fresa O únicamente puré de fresa Pero van a utilizar entonces también azúcar o leche condensada al gusto Vamos a comenzar a preparar nuestra gelatina Vamos a ir agregando la grenetina en forma de lluvia Y después con un tenedor Vamos a mezclarla muy bien Vamos a dejar reposar por 10 minutos aproximadamente Vamos a batir nuestra crema Vamos a agregarle la taza de puré de fresa Como le falta un poquito de color A mi mezcla Le voy a agregar un poquito de colorante rojo Y voy a probarla Si le hace falta dulce le voy a agregar un poquito de leche condensada Así que voy a probarla Voy a agregarle un poquito de leche condensada Y colorante rojo Para que esté un poquito más encendido Entonces puse un poquito de leche condensada Y tres gotas de colorante rojo Voy a poner a trabajar mi batidora Y ahorita les muestro Ya tenemos hidratada la grenetina Así que vamos a llevarla al horno de microondas Por aproximadamente 30 segundos Vamos así sin dejar de batir Vamos a integrar nuestra grenetina Que ya llevamos al horno de microondas Y nada más vamos a batir un poquito Para que se integre Bueno ahora si vamos a vaciar nuestra mezcla Ya que llenamos nuestro vaso de malteada Procuren que se cubran muy bien todas las paredes Que no les quede algún huequito Que no les quede aire Así que vamos a dejar Que se cuaje mientras preparamos nuestra decoración Una vez que nuestra gela malteada ya está cuajada Vamos a decorarla Yo para esto voy a utilizar un poquito de crema batida Y solamente la vamos a poner por encima Hemos colocado también un popote Así es como se ve nuestra gela malteada Y voy a espolvorearlo con un poquito de granillo en color rosa Pero esto ya es opcional Solamente vamos a ponerlo por encima Espero que esta idea para esta gela malteada Les haya gustado Así es como se ve ya terminada Vean no nos quedó aire Entre el mousse Y el vaso Es crema batida lo que estamos utilizando Le puse un poquito de granillo de colores Estamos decorando con un popote Ya saben la decoración Ya es cosa de cada quien Espero que esta idea les haya gustado No olviden compartir el video Suscribirse al canal Dejarnos sus comentarios Regalarnos un me gusta Y nos vemos hasta la próxima receta